¿Qué estáis estudiando? En primaria en la Universidad de Ozuna. En la Universidad de Sevilla. ¿Os está gustando vuestra carrera? La verdad es que sí, porque hay maestros buenos, pero también hay maestros... Cállate ya onda, hay maestros muy malos. Es una mierda, no vale para nada. Acabamos de pasar Ciudad Real, estamos de camino a Sevilla. Vamos a grabar a la Universidad de Sevilla. Yo estoy harto día a Sevilla, pero parece hombre, es como si fuese a Canadá. Bueno, aquí estamos enseñándole a Rafa la maravillosa ciudad de Sevilla. ¡Sevilla! ¡Olé! Vale, chavales, nos hemos venido aquí hasta Sevilla, que nos hemos venido a la Universidad de Sevilla, que es la décima mejor universidad española según el ranking de Shanghái. Pero nosotros hemos venido a preguntar a los universitarios lo que realmente les importa a los nuevos integrantes de la universidad, que es si les gustan sus carreras, si los profesores son buenos, malos, cómo es la vida universitaria aquí. Así que nada, vamos a preguntarles, a ver qué nos dicen. ¿Qué estáis estudiando, chicos? Comunicacional y periodismo. ¿Cómo os está gustando vuestra carrera? A mí sí. Absolutamente nada. ¿Nada? Yo estoy contenta, la verdad, me gusta. Menos una asignatura o dos, pero lo demás... ¿Por qué es eso? Sobre todo para los profesores. Oye, porque es todo muy teórico. ¿A nivel salidas laborales dices que tiene muchas? No, la verdad. Pero bueno, hay que buscársela. Yo pienso que hoy en día todo el mundo estudia una carrera tal, que no es como antes, y que al fin y al cabo, hagas lo que hagas, tienes que intentar destacar. ¿Qué estás estudiando, Marina? Publicidad y relaciones públicas. ¿Te está gustando tu carrera? Sí, mucho. Me metí por la cara porque no sabía lo que hacer y me está encantando. Es como súper creativa, súper abierta, tiene un montón de salidas, de opciones, de todo. Es muy bueno, muy interesante. ¿Qué estáis estudiando? Primer año de máster de Ingeniería Industrial. Es una carrera muy completa y que te abre infinitud de puertas. No solo puedes trabajar en una cosa, sino que en muchas ramas. ¿Qué estáis estudiando? Reacción laboral de recursos humanos. ¿Os está gustando la carrera? Sí. Bueno, algunas asignaturas son complicaditas, pero bueno, para adelante. En general, sí, está bonita. Vale. Y es muy útil. ¿Qué estáis estudiando? Primaria en la Universidad de Ozuna. Es una mierda, no vale por nada. ¿A mí de qué me sirve química y biología y lo que voy a enseñarle a los niños? Las materias buenas ya vienen en tercero y cuarto. El primero y segundo es... Para cobrar, es lo que quieres. Para rellenar, para rellenar. Hombre, este año estás más potente, la verdad. Este año ya ha sido porque empezamos ya con las prácticas en el colegio y ya ha sido lo que queremos. Vale, vale. Un costo. La camarita y el grabador. Ey, muy buenos a todos. Rafa, etiqueta, perro. ¿Estás grabando esto Rafa? Eh, sí, se está grabando. Sí, se está grabando. O sea, a chuparla. Rafa, deja de grabar, perro. Rafa, que voy a sacar un 3. Ojalá sacar un 3. ¿Qué estáis estudiando, chavales? Ingeniería de los espacios. Ingeniería de los espacios. ¿Os gusta vuestra carrera de momento? A ver. Espero. No, nuestra carrera en verdad es la opción, lo que pasa es que es dura. Los primeros años son duros. ¿Os gusta vuestra carrera? 7. Nos gusta nuestra carrera, José Manuel. Para vosotros, ¿qué es lo mejor de la carrera? A mí que siempre me han gustado las matemáticas, los números, el desprenderme de todas esas asignaturas tan teóricas. Tío, la historia, la filosofía, la lengua. Es que básicamente en bachillerato, yo qué sé, me gustaban mucho las matemáticas y eso, pero a mí lo que no me gustaba era estudiar cosas teóricas, en plan historia y eso. Lo que pasa es demasiado duro, la verdad. De hecho, hoy me decíais que salíais de un examen ya reventados. Follados, follados, vamos. Un examen que es que yo creo que va a aprobar 20 personas al examen. ¿Cuánta gente sois? Somos 200 y pico. ¿Qué estáis estudiando? Administración de Empresa. ¿Os está gustando vuestra carrera? Bueno, más o menos. Tiene partes difíciles, o sea, asignaturas y eso. El contenido, a lo mejor no es complicado, pero si de verdad te gusta la carrera, si va a gustar, en plan, no vas a tener problemas. ¿Qué estáis estudiando? Derecho. Al menos cuatro derechos. ¿Qué es lo mejor de la carrera? Lo mejor es que no necesitas ir absolutamente todos los días a clase, sino que te puedes organizar tú, que a lo mejor necesitas un día echarle más horas a una asignatura, te puedes permitir dejar una asignatura a lo mejor durante una semana y volver a ponerte al día más adelante, ¿sabes? Aparte de eso, Marbella viene muy bien. El horario es buenísimo, la verdad. Porque no vamos los viernes, entonces salimos los de fiesta los jueves. Que es muy importante eso, ¿eh? La gente que se conoce. ¿La gente? Sí, yo creo que también. Y es verdad que la facultad tiene bastantes buenos recursos en cuanto a los platos de televisión, las cabinas de radio, pero estaría bien si los pudiéramos usar con las asignaturas en vez de por nuestra cuenta, porque de momento no las hemos tocado, pero es verdad que lo que te ofrece está bien. Y las cañas de 1.25, están buenísimas. ¿Vale? ¿Qué estáis estudiando? Ingeniería aeroespacial. A ver, lo mejor de la carrera yo creo que se aprenden muchísimas cosas y que tienes seguridad de que si sales de aquí que probablemente encuentras trabajo fácil, ¿sabes? Esta carrera tiene muchísima salida al mercado laboral y más aquí y además en Sevilla que tenemos cerca a Airbus que está además ahora lo de la Agencia Espacial Española que quiere ser la sede de Sevilla. Para mí lo mejor son mis compañeros, mis amigos que he hecho yo aquí ahora, que eso también cuenta. La escuela, por ejemplo, está bien equipada para estar aquí 24 horas al día. Poder comer, incluso puedo comer, ni siquiera. Hay pimpo. Yo creo que lo interesante que es y la variedad de cosas y de asignaturas que tienes. Al final vienes a las asignaturas que te gustan. Por ejemplo, yo fotografía me flipa y vengo y me encanta y estoy aprendiendo un montón. Aunque no me quiera dedicar a eso, pero estoy aprendiendo sobre eso. Después algunas que son de investigación que tú dices, una asignatura de investigación, qué pereza. Son cosas muy guays que aprendes un montón, son como curiosidades. Es típica historia pero que te interesa, no la típica historia de bachillerato. Es historia interesante. Tiene súper buenas instalaciones, tiene un montón de cámaras súper buenas. Ordenadores, te dan todas las posibilidades y las cosas que necesites. Hombre, a ver, la vida universitaria te lo pasas muy bien y disfrutas mucho con los amigos. Pero es verdad que después tienes que saberlo con página, con los estudios. Si ya eres consciente de lo que tienes que hacer, estás a divertir y a probar todo. Pero si no, estás jodido, muy jodido. ¿Qué estudias, Emilio? Ingeniería informática es la especialidad del software. Me gusta, pero es jodida. Lo mejor de la carrera. Los profesores que me han tocado sí que son muy buenos, pero aparte de eso no sé decirte algo. No hay grandes cosas... No, no, no. Mucha matemática y poco más. Los campos, Andalucía está bien. La imagen de la gente de informática, cuando es completamente la contraria. Tú tienes que ver a mi gente, muchachos. No han tocado una teta en su vida y me cago en su raza. Es muy freaky, muy freaky, muy freaky. Sí, las cosas como son. Es que es lo mejor de la carrera. Aprendes cosas que realmente es aplicar trabajo. Porque en realidad todos los trabajadores del mundo deberían conocer sus derechos y obligaciones, sobre todo. Aunque también hay alguna asignatura que después, para mí, no la voy a ver útil para el día de mañana. También el buen ambiente que tenemos entre todas las clases. Bueno, algo que nos está haciendo mucha gracia la Universidad de Sevilla es que cada campus está en una esquina de la ciudad. O sea, que nos estamos recorriendo básicamente todo Sevilla, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué es lo mejor de la carrera? Compañeros. Y la cerveza después. La fiesta. Aunque hay pocas, aquí hay más. Pero vamos, aquí hay más discotecas. Así hay una nomás. Es una y menos vida universitaria. Allí parezco. Es un instituto que es una universidad. Tú vas a la clase y te vas para tu casa. ¿Y para vosotras qué es lo mejor de la carrera de momento? Que te engloba bastante asignaturas que de cara a un futuro te van a valer. No de emprender un negocio, sino por ejemplo en tu día a día. A la hora de poder pedir una hipoteca, de pedir un préstamo para cualquier cosa. Saber llevarte con las entidades financieras te guía bastante. ¿Vosotras qué diríais que es lo mejor de la carrera? El Marbella. El Marbella. El Marbella le estamos haciendo un pedazo de promo en este vídeo porque nos lo han dicho en varias carreras. No, pero yo tenía pensado que no iba a llevar muy bien la vida universitaria y me costó mucho el primer año adaptarme. Pero la verdad que compañerismo hay un montón. Cuando te haces amigo en la universidad es verdad que te puedes desahogar. Y también, hombre, los profesores no... Muchos no suelen ayudar porque van a su rollo. Te tienes que plasmar tú lo que tú quieres hacer y como tú quieres estudiar. Pero la verdad que las asignaturas, marketing, a mí me gusta un montón. Finanza también. Pero, hombre, también las asignaturas que no te van a gustar. Vale, vale. Porque engloban muchas cosas. La carrera, es verdad, lo que dice Nuria, te enseña sobre la vida en sí. Que otras carreras... Hostia, ¿una carrera filantrópica o qué? Te enseña cosas básicas para tu día a día económico, por lo menos. Sí, para que no te arruñe, básicamente. Vale. ¿Por qué escogiste si en concreto la Universidad de Sevilla y no otras universidades que tengan este mismo grado? Bueno, es que el doble grado en Andalucía solo lo hay en Sevilla. Yo tenía claro que quería estudiar aquí, pero elegí la Universidad de Sevilla antes que apartar lo de la vida porque es como una creencia de que la Universidad de Sevilla tiene un poco más prestigio. Creo que es más difícil, pero bueno. Y además vi a Pol, que esto está muy bien, mucho ambiente, mucha carrera, está todo bien. Yo aquí he venido por la ciudad. Yo en un principio tenía pensado irme a Madrid, pero me puse a pensar que si gasto por un lado, que si transporte por el otro, no sé qué. Dije, pues mira, me voy a Sevilla, que es más o menos parecido a Badajoz, dentro de lo que cabe. Que encima vienen algunos colegas míos y también me han enseñado mucho que la Universidad no es lo más importante. Pues vengo aquí y... Y vivo la buena vida, ¿no? Exacto. Tiene bastante prestigio aquí en Sevilla, yo creo. Junto con la de Madrid, ¿no? Es de la que más gente suele pedir. También las salidas son bastante buenas. Me parece que tiene una empleabilidad de, si no un 98%, un 100% aquí en Sevilla. Buen ambiente. Mucha fiesta y que... Amigos que vienen también. Exactamente. Muchos amigos míos de mi ciudad, pues, se vienen aquí. Entonces, pues eso también me ha hecho como decidirme entre una ciudad y otra. Yo me vine por vivir la experiencia universitaria como todo el mundo, ¿no? Me voy, vivo un piso con mis amigas. A todo el mundo le va bien, a mí me tiene que ir bien. Y me fue como una puta mierda. ¿Sí? ¿Por qué? Pero bueno, porque no me adapté muy bien. Yo vengo de un pueblo muy pequeño y... No me adapté. Pero bueno, ya este año sí muy bien. Y yo soy de Agestira también, de Cádiz. Me vine a Sevilla, también por vivir la experiencia universitaria de... Me voy a vivir sola, tengo que independizarme, tengo que buscarme yo las habichuelas, ¿sabes? A ver que estás muy bien, pero también todo el mundo se piensa, ¿no? Yo voy a Chatorrián en el Marbella. Si quieres aprobar, no vas a Chatorrián en el Marbella. Yo en el Marbella no lo piso ni los fines de semana, con eso te lo digo todo. ¿Y para vosotras qué es lo peor de la carrera? La matemática. Toma de letra. Fatal. Pero bueno, no pasa nada, hoy tenemos un examen y vamos a intentarlo. Contabilidad. Estadística. Para mí las cosas ya de número, no. Te pierden, ¿no? Sí. Yo soy de Derecho, Letras... Pensad que he llevado un examen para sacar una buena nota y llegáis y no sabes ni qué te están preguntando. Que llegas y dices, bueno, me ha salido bien. Nota, un cero. Y dices, bueno, pues nada. Lo peor de la carrera, si tuvierais que decir una cosa, o de la universidad. Que estás la cartuja. Claro. Es que estamos lejos de todo, la verdad. O sea, estáis aislados. Sí. Completamente. Yo diría las clases, cómo se dan las clases y cómo enseñan los profesores de aquí. Acabo de tener economía y yo la verdad es que esa clase la odio como la da y en plan, los profesores en sí no tienen como vocación ninguna. Que hay muchos profesores que se nota que realmente no quieren dar clases, que lo que quieren es investigar, pero tienen que darlo para ganar dinero de alguna forma. Desmotiva bastante. Sí. Que los viernes tenemos clases y los jueves universitarios no se pueden disfrutar. Es verdad. Que el horario del doble grado es verdad que nos tienen un poco... Sin descanso. Porque pasamos todo el rato aquí. Lo peor de la carrera. De parte de los maestros. Yo diría más que la cantidad de trabajo que nos mandan. Dicen que en Sevilla solo eres un número, pero no es una, más o menos igual. Cada profesor se prepara su asignatura y ya está. Que no se preocupa por el alumno ni porque tengas que hacer a lo mejor cinco trabajos en una semana. Que tú lo tienes que hacer para su asignatura y ya está y te aguanta. Lo peor es la manera de impartir muchas asignaturas tan teóricas, pero como en todas las carreras. Lees diapositivas, no se centran nada en lo que es lo práctico, ni de cara a un examen, ni nada. Pero si das con profesores bueno, la verdad que es las tutorías, pedir muchas tutorías porque es lo más importante, tutorías. Y sobre todo preguntar antes de entrar a la carrera sobre las asignaturas. Sí, eso es muy importante. Antes de matricularte. Mira las asignaturas antes de meterte en cualquier carrera. Antes de matricularte, ya sea primero, segundo o tercero que curso, preguntar a los de los cursos superiores cómo se hace de cuesta arriba a cuesta abajo esa asignatura. Es muy importante. También la manera de evaluarnos siempre. Tienes que llegar al 5. Y lo estuvimos hablando con la profesora de Administración de Empresa y dijo que muchos profesores no te motivan. Van a que tú saques el 5 y muchas veces ni lo puedes sacar. Y realmente no aprendas sobre lo que estás dando. O sea que no se incita tanto al aprendizaje de verdad, sino el simplemente sacar una nota como un poco a nivel bachillerato. Exacto. Tú sacas las notas y realmente no te pares a pensar si estás aprendiendo o no. Sí, claro. Luego también la forma de evaluar es muy diferente a bachillerato. En plan, tienes que aprender a hacer tipo T porque la gran cantidad de asignaturas son tipo T. Y también tienes que aprender a gestionar muchísimo los tiempos en los exámenes. Tienes que aprender a echar quinielas, ¿no? Para el tipo T. También. En los últimos momentos tienes que decir cuál me la juego. Pero que también es muy importante hacer tipo T porque en bachillerato te enseñan a empollar y a estudiar y ya está. Pero aquí te están enseñando a pensar a la hora de evaluarte de forma tipo T. Te están enseñando muchísimo a recapacitar sobre el contenido que tú has estudiado porque te hace pensar. Y antes, pues no, tú en bachillerato te lo estudias, lo escupes y ya está. Y ya está. Aquí no es así. Por una parte te enseñan a pensar, pero por otra decís que tampoco aprendéis verdaderamente. Te enseñan a pensar en la forma de evaluación, en un tipo T. Pero en la forma de enseñar ellos lo enseñan a modo vomitar la diapositiva, el manual y ya. No te enseñan en la clase a cómo realizas examen. Te las tienes que apañar tú y comerte tú la cabeza. O sea, estamos hablando de que la forma de hacer los exámenes piensas un poquito más, pero realmente no estás aprendiendo en el general, en el cómputo global. Vale. Lo peor de la carrera en general o de la universidad? Es profesor de Teoría del Derecho. Me queda muy mal. Para mí lo peor es que al final te dan unos manuales que son súper gordos y obviamente nadie se va a estudiar eso. Entonces al final siempre vas con la duda de ¿realmente me estoy estudiando lo que me van a preguntar o no? Por ejemplo, en romano sí que nos dan unos apuntes que a lo mejor son más reducidos y dices tú me los estudio y sé que es esto. Pero lo demás al final nadie se va a estudiar un tochaco así. Y que es una carrera excesivamente teórica y que tiene muy poca práctica entonces como que se hace muy monótona. Muchas veces estudias siempre lo mismo, textos. Que tienes que leer mucho también. Que yo no estaba acostumbrado a leer y tienes que leer echando mucha cuenta. Que no te puedes estar, pero tienes que estar muy centrado y a mí eso por ejemplo me cuesta. Lo peor de la carrera. La gente no es que sea muy de salir y eso, pero vamos, aparte de eso pues lo peor es que es odio entender. No tiene nada que ver con lo que he hecho yo que sé en bachillerato ni nada. El tío se acaba de su cerveza. ¿Qué quieres que haga hermano? Si me la han puesto me la tendré que beber, ¿no? No la voy a dejar aquí a un lado, ¿no? Que se me calienta. Vale, ¿y lo peor de la carrera? El nivel cambia muchísimo con respecto a bachillerato. Es decir, en bachillerato damos unas cosas y parece que hemos subido dos cursos. Y hay que tener una organización, un hábito de estudio increíble la verdad. Porque es que a mí al menos, yo no sé si me organizo mal o lo que sea, pero es que me tiro casi todo el día estudiando y no me da tiempo a hacer otra cosa, la verdad. Y es que lo que estudias no tiene nada que ver con lo que sacas luego, tío. O sea, tú puedes estudiar mucho o poco, pero igualmente el examen puede ser bueno o puede ser malo. Bueno casi nunca, la verdad. No, bueno no suele ser. Es que pueden hacer lo que quieran contigo. Es que si el profesor quiere que todo el mundo saque un cero, lo va a hacer. Es que... Los apuntos te los tienes que buscar en Wallet o en Veteranos o lo que sea. No es tan difícil encontrar apuntes y tal, pero nada relacionado con lo que es lo que te da la universidad. Sobre todo la apuntada es que la mayoría de las cosas no te las proporciona el profesor. Es que son hasta de alumnos de años anteriores. Es que no es el decir, voy a ayudar a los alumnos, ¿sabes? El de más de todos que hemos tenido el examen. El primer día he llegado a clase y dice, bueno, la clase está dividida como en dos partes, ¿no? Dos secciones de sillas y mesa. Y dice, bueno, imaginaros una línea aquí en el medio. Pues estos vais a aprobar y estos no. En mi asignatura aprueba 50%. Y nos saca las estadísticas. Desde 2010, 48%, 45%, 51%, 50%. Eso entre las tres convocatorias. Sí, sí. Al final del curso. Eso es parciales, primera convocatoria, segunda convocatoria y tercera. 50%. 50%. Los alumnos son como números, que no hay casi relación. Sí, aquí son números DNI. Nosotros en la Carlos III tenemos un número plan identificativo. Parecemos vacas estabuladas, ¿eh? Con nosotros DNI. Sí, también eso cuesta mucho que tú entres en una clase y que nadie te conozca. Que el profesor no sepa ni quién eres tú. Tú estás acostumbrado a que a ti te llamen por tu nombre y que tú le puedas contar muchas veces las cosas a tus profesores en el instituto. Si se cambias un montón de cosas en la universidad, no sería la típica gracia de hoy no voy a clase, como la asistencia es opcional. A lo mejor a muchísima gente, si se cambias el método de muchísimos profesores, la gente estaría motivada para venir a clase. Porque yo vengo a una clase en la que me van a estar leyendo algo que me puedo leer yo sola. Pues, ¿para qué voy a venir a tu clase? Ese tiempo le invierto en mi casa en otras cosas. Muchos profesores no tienen un método de enseñanza bueno. Muy pocos tienen un método de enseñanza bueno que tú digas voy a venir porque voy a aprender. Entonces tú vienes y tú te pasas dos horas leyendo una diapositiva o escuchando leer una diapositiva y no te enteras de nada. Pues tú dices que la siguiente clase es para qué voy a venir. ¿Para ti qué es lo peor de la carrera o de la universidad? Que hay cosas muy, yo creo, inútiles. Por ejemplo, las asignaturas estas que te he dicho de historia tienen su parte buena porque son interesantes. Pero por otro lado, eso al final tampoco te sirve para mucho en un futuro y pienso que tendríamos que hacer más prácticas, más meternos dentro de las empresas para ver más a lo que nos vamos a enfrentar en un futuro. Porque hay un montón de veces que estoy en tercero y me preguntan muchísimas veces tú qué quieres hacer en un futuro y no lo sé. Literalmente era la siguiente pregunta. No sé, me gusta publicidad en la acción pública, es que no sé ni por qué rama me quiero ir todavía. Entonces no sé, creo que nos tendríamos que meter más en el futuro. Precisamente será la siguiente pregunta. ¿Cómo te ves tú de aquí a cinco o diez años?